Uno de los casos es el de una joven de 23 años de edad, quien asegura que un vecino la amenazó y la violó en su propia casa. El presunto agresor fue declarado no culpable de este delito, ya que la víctima no pudo precisar si la supuesta agresión ocurrió el 26 de septiembre o la madrugada del 27 del mismo mes. Yo fui abusada sexualmente y pues el hombre anda en libertad. Yo lo que pido es justicia porque no es justo que después que él me hizo el daño, yo era una señorita y ese hombre desgració mi vida y no es justo que él ande libre. Otra de las denuncias sobre la falta de acceso a la justicia la hizo este padre, cuya hija supuestamente fue abusada sexualmente por su padrastro en el barrio Monimbó. Desde el 2015 el caso llegó a los juzgados de Masaya y aún la judicial no ha emitido una sentencia. El tercer caso es el de una niña de cuatro años en Nindirí, quien aparentemente fue violada por su propio abuelo paterno, pero este continúa libre y ha tomado represalias con la familia de la víctima. Como padre me siento verdaderamente conmovido porque, como dije anteriormente, nos sometimos a este proceso y no hemos tenido respuesta. La justicia ha sido verdaderamente palotina del proceso. En reprogramaciones, ya 15 reprogramaciones. Estas personas, al haber yo denunciado a esta persona que abusó de mi hija, resulta que ahora me está poniendo acusaciones, donde el abusador anda libremente, tranquilamente, y donde aquí la madre que está sufriendo por el daño que le causó a mi hija, ha estado siendo procesada, acusada, mientras el delito de abuso sexual está siempre impune. Tanto el CENIT como la Asociación de Mujeres Atzayacal demandan al sistema de justicia mayor beligerancia y seguimiento a los casos de abuso sexual. Deben de tomarse medidas por parte del Estado, de revisar cómo están trabajando sus funcionarios, porque la ley también es clara en que el funcionario que no desempeña su papel tiene que estar fuera. Fueron contratados para servir, fueron contratados en el caso del Ministerio Público para representar a la víctima. Los juzgados especializados se supone que las juezas y jueces son personas capacitadas, son personas que deben de saber la dinámica del abuso sexual, la dinámica de la violencia, para poder emitir su sentencia. Sin embargo, han hecho caso omiso a esto. Recuerde que se debe de reforzar el sistema de administración de justicia en todos los agentes del Estado, Policía Nacional y las autoridades judiciales, ya que la finalidad de la creación del juzgado especializado de violencia es reforzar los principios que ya estaban en el Código Procesal Penal, como es el de la celeridad, el de la inmediación, procesos y garantías que hasta la fecha las víctimas no han visto. Por lo cual, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exhorta a las autoridades encargadas del presente caso, a todos los entes estatales de administración de justicia que hagan prevalecer los derechos de las partes. Gualquiria Chavarría, Notivos.